¡Hola Latinoamérica! Una noche caliente. ¡Qué nervios! Es un hit. Bienvenidos una vez más a los Hit Latin Music Awards. Llega la gala que estabas esperando. Premios Hit. Y los nominados son... Tus artistas favoritos. Tú los escuchas. Latino, latino, latino. Tú los premias. El que viene está mejor. ¡Ah! ¡Estoy muy feliz! Premios Hit. El jueves 11 de julio por HTV. Se pone bueno.